Angélica María Díaz, de Escasos Recursos, originaria del departamento de Boaco, se vino a Managua en busca de oportunidades de empleo. Es madre de dos hijos. Sin embargo, las pasadas lluvias que han caído en el territorio nacional provocó que su humilde vivienda, que había construido con mucho esfuerzo, colapsara. Mi nombre es Angélica María Díaz, vengo de Linda Vista y en estos momentos me encuentro con muy duros problemas. Ahorita no tengo donde vivir con mis niños y le hago una llamada a mi familia de Boaco, por medio de estos medios y también de los muchachos que si pueden venir y me pueden ver. También le pido a la gente que me da de buen corazón que si me ayuda en alimentos y en los que ellos puedan, porque ahorita soy madre soltera con mis dos niños y no tengo a dónde recurrir. Ando como los pajaritos, que no tengo. Y entonces cualquier cosa me pueden llamar al número 8597-1423 con Rosa María y se lo agradecería muchísimo de todo corazón y a ustedes también. Solo los dos tengo yo. Mi niña tiene tres, tiene siete años. Yo vivo en Carlos Núñez, planta la brisa, me he hablado arriba y en ese momento estaba en un luvión, ¿verdad? Y eran prácticamente ocho de la noche. La vecina ahí enfrente nos dio refugio para mí, a dónde estar. Y yo no cuento con ningún trabajo fijo, yo lo hago ajeno para comer a mis hijos. Me levanto a las tres de la mañana casi diario. Mi vida ha sido duro, bastante duro. Tengo 32 años y me llamo Ángelica María Díaz. Vengo de Linda Vista. Por lo que solicita ayuda a las autoridades capitalinas y población en general, ayudarle a construir su vivienda, ya que no cuenta con ningún otro apoyo, ya que es madre soltera. Así mismo, aprovechó para solicitarle a las personas de buen corazón, le brinden una oportunidad de empleo para llevar el pan de cada día a sus hijos y también hace el llamado a los familiares que tiene en Boaco que se contacten con ella al número 8597-1423. Claro que sí. Ya sea con un trabajo por día y otro día lavar o ya sea lavar, de lo que sea, pero lo importante es contar con un trabajo para mantener a mis hijos, lo mejor para mis hijos. Sí, claro que sí. Ahorita nosotros las madres somos madres y padres para ellos. Yo como madre solo lo tengo y yo quiero lo mejor para ellos. No me entienden. Yo sé, en verdad, que usted todavía, pues no, en verdad, que alegre, pero mi prioridad son mis dos hijos para mí, en verdad. Se lo agradecería de todo corazón, en verdad, que si mi familia o alguien me ayude, para mí una bendición, una bendición, claro que sí. Nora González, Noticias 12.